Teniendo como sede el vestíbulo del Congreso del Estado de Zacatecas, se celebró el foro hacia una ley general para prevenir, sancionar y erradicar el delito de feminicidio, en el cual participaron diferentes representantes de instancias gubernamentales, integrantes de la sociedad civil y la academia, realizando mesas de análisis y reflexión de la situación que actualmente guarda dicha problemática en la entidad zacatecana. Los feminicidios que a diario laceran a las familias de las víctimas de nuestro país. Si bien somos las legisladoras del Partido Acción Nacional las que estamos realizando estos foros en todo el país, se trata de un parlamento abierto para escuchar a todas las voces, para generar la propuesta legislativa que se presentará en el Congreso de la Unión. El objetivo primordial es unificar criterios para combatir el delito del feminicidio, con la inclusión de hombres y mujeres que participan activamente en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres. Por ello, estaremos trabajando en estas cuatro mesas de temas fundamentales como es la prevención, la procuración, investigación y persecución, la atención a víctimas directas y la de mecanismos para la rendición de cuentas y acceso a la información. Este evento, destacado en sus participantes, centra las bases para la generación de nuevas políticas públicas que se encaminan en la erradicación de cualquier tipo de violencia hacia con la mujer en el estado de Zacatecas. Los feminicidios, así como algunos homicidios dolosos contra mujeres, las muertes violentas contra mujeres, los suicidios inducidos ocurren por la influencia de una cultura discriminatoria basada en una idea de inferioridad femenina con un fuerte arraigo en estereotipos y roles que naturaliza y justifica constantemente las agresiones por motivos de género. De allí que se tengan que implementar políticas y acciones enfocadas a erradicar dicho fenómeno desde una perspectiva no sólo de género y de derechos humanos. Y permítanme subrayar, son necesarias acciones, como ya se dijo aquí, de prevención, de procuración, investigación y persecución de este delito, de atención a víctimas indirectas, pero también, y es necesario decirlo y ponerlo sobre la mesa, que se realicen programas y planes de prevención del delito con perspectiva de género, programas de seguridad pública con perspectiva de género, así como impartición de justicia en condiciones de igualdad.